El Cuerpo de Bomberos de Santiago El Cuerpo de Bomberos de Santiago, fundado el 20 de diciembre de 1863, se ha dado cita en el emblemático cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos de Santiago, fundador José Luis Claro Cruz, para efectuar la puesta en servicio de la pieza de material mayor, denominada B3. Para dar comienzo a esta ceremonia, procederemos a la interpretación de nuestro himno nacional. El Cuerpo de Bomberos El Cuerpo de Bomberos de Santiago Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro, el cantor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro. Dulce patria recibe los monos, porque Chile, sus alas duró. Que o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión. Que o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión. 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 Esta nueva pieza de material mayor es un moderno carro goma de última tecnología, marca Spartan, de procedencia estadounidense. Montado en un chasis Custom Metro Star de motor Camis y que con sus 400 caballos de fuerza viene a mejorar el servicio. Que presta hace más de 156 años nuestra compañía en pos de la ciudad de Santiago. Esta bomba tiene capacidad para una tripulación de nueve bomberos, más el conductor. Tiene su carrocería fabricada en aluminio extruido y un cuerpo de bomba de dos etapas. Capaz de desalojar más de 1.250 galones por minuto para el combate de incendios. Asimismo tiene montado sobre su techo un pitón TFT que permite desalojar 1.000 galones por minuto directamente desde el estanque de la bomba. El cual cuenta a su vez con una capacidad de 4.000 litros de agua. Y si la necesidad debe desplegar recursos y mangueras adicionales para realizar una primera intervención rápida en caso de ser necesario. Finalmente, cumpliendo con los estándares de la norma NFPA 1901. Cuenta con los más modernos sistemas de seguridad para sus tripulantes. Airbag en cabina, cinturones de tres punta para toda la tripulación. Un moderno sistema de intercomunicación que permite el tráfico radial con la central y entre la tripulación. Y una resistencia a la cabina capaz de soportar 27 toneladas en caso de impacto, antes de su fin de formaciones. Con esta adquisición renovamos el compromiso con la ciudadanía. Cuidando la centenaria tradición que impulsaron a los fundadores de buscar servir mejor siempre a nuestro semejante. Para continuar con esta ceremonia hará uso de la palabra el director de la tercera compañía, don Javier Román Ramírez. Oficiales, voluntarios y voluntarias de la Tercera Compañía de la Tercera Compañía de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Invitados especiales, señoras y señores. Tecidius de Alejandría es considerado el inventor de la primera bomba empleada en la extinción del fuego, circa el siglo II a.C. En la Europa del siglo XVI fue la inventada y existen registros de subuso en algunas ciudades. Thomas Lord fue el primero en construir en 1743 el primer carro de bomberos en América. La primera bomba del Cuerpo de Bomberos de Santiago, nuestra bomba Valánquez, presencia esta ceremonia en su cuartel. Como siempre, dispuesta y presta a combatir al tenaz detector. Tengan por seguro que de ser necesario, así lo haría. Algunos pueden pensar que una bomba es un artefacto, una herramienta útil para cumplir nuestro principal objetivo. Servir cada día, de mejor forma, a la comunidad. Por cierto, la nueva V3 Esparta nos entregará mayor seguridad a sus conductores y chupolantes, mayor eficiencia en los actos de servicio y, por ende, en el servicio a la comunidad. Pero, debo agregar que para los bomberos, y especialmente para los bomberos de Santiago, hay otra relación con nuestras bombas. Las soñamos, las diseñamos, las engendramos, luego les damos nombres, como la Clarita, la Ramona o la Mecha. Las cuidamos, las adornamos, las mimamos y nos acompañan por años y años en nuestra vida y formamos una relación casi humana con cada una de ellas. Luis II Johnson, Rafael Ramírez y Víctor Cato estaban conectados físicamente por una tira a la Ramona. Cuando la cae de un muro lo sorprendió cumpliendo su deber. Alberto Reyes Naranjo circulaba el carro carbonera de la décima compañía porque la Clarita estaba en reparaciones el día de su fatal accidente. Florencio Bamondes no pudo ser alcanzado por el agua de nuestra bomba para arregatarlo del fuego que nos abrazaba. Patricio Cantoferiú salió del cuartel de Santo Domingo de la Guardia Nocturna en la bomba Ford del 41, que reemplazaba a la Meche en esos días. Y Daniel Castro Bravo salió desde este cuartel en esta B3 Renault a cumplir con el deber autoimpuesto. Como expresa nuestro himno, todos escribieron con sangre las leyes que nos dían ahora orgullosos. Han sido muchos los impulsores y primeros actores con nuestras bombas. Tomás Rodríguez, Cristian Tromba, Carlos Ayub, el actual maquinista, y por supuesto nuestro cuartelero Carlos Cárdenas y Cristian Durante. Todos ellos y muchos otros crearon una tradición y siguen los actuales esa misma tradición. Hace unos días, un antiguo voluntario de 91 años de edad, expresaba su felicidad por la llegada de la iglesia, por sobre todo recibir la visita de ella en su hogar, poder conocerla, cosa que se hizo con todo el cariño de nuestra compañía. Y claramente, los más jóvenes están ansiosos de poder figurar la nueva bomba. Porque esos somos los bomberos, y los bomberos de Santiago en especial. Somos sangre, somos tradición, compromiso y pasión por el servicio a la comunidad. Viejos y jóvenes, hombres y mujeres, todos unidos por altos ideales. Lo hemos hecho desde 1863, junto a nuestras bombas, y lo seguiremos haciendo por siempre. Unidos, constantes y disciplinados. Adiós, B3. Bienvenida, B3. Prosiguiendo con esta ceremonia, hará uso de la palabra, a nombre del Cuerpo de Bomberos de Santiago, el superintendente de la institución, don Marco Antonio Cuncilla, el TIT. Señor director, Don Román, director de tercera compañía, estimados miembros del directorio, director y capitán de la cuarta compañía del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, estimados oficiales y voluntarios y voluntarios de la tercera compañía. Tal como lo reseñó el director hace un instante, la primera máquina del Cuerpo de Bomberos de Santiago, la bomba Palanca, fue propiedad de la tercera. Y hoy, incorporamos al servicio la bomba más moderna de la institución. Una bomba en que seguramente los futuros brigadieres, hombres y mujeres, a los que no mencioné en la introducción, van a tener la oportunidad de crecer, desarrollarse y aprender a ser bomberos. Porque es muy importante recibir una nueva máquina. Los bomberos vivimos mucho de la tecnología, de incorporar novedades al servicio, de hacer innovaciones tales como el abastecimiento, una especialidad que esta compañía fundó y que ha mantenido viva con grandes resultados y con una renovación total al Cuerpo de Bomberos de Santiago. Pero junto con felicitarnos por tener hoy este acto donde recibimos, es feo decirlo, es como un hijo o una hija. Para los bomberos tener una máquina nueva es como el nacimiento de un ser querido. Pero justo con felicitarnos con esto, yo quiero felicitarlo porque veo la brigada mixta, hombres y mujeres, veo la fila de la compañía donde se ha incorporado la mujer y creo que han dado el paso más importante y más valiente de todos. Es, creo, relevante entender que la tecnología es parte importante de nuestro trabajo, pero la parte humana lo es más importante. Y el paso que ustedes han dado hace poco, quiero remarcarlo aquí, porque significa que la tercera no solamente se renueva en los fierros, se renueva en el corazón. Y eso no tiene precio, eso le da valor a la compañía, eso le da impulso al cuerpo y eso hace más potente a la tercera y a toda la institución. Así que los felicito doblemente, primero por este acto que vamos a sellar ahora con la postura del Gallardete, pero también por entender que la sociedad nos necesita a todos y para eso estamos los bomberos, para recibir en muchas filas a quienes quieran servir y colaborar bajo el uniforme tercerino. Uniforme, he dicho sea de paso, que yo también vestí y tripulé en la Mercedes, que no fue mencionada por el director, pero me tocó también tripular en esta compañía y hacer guardia en esta compañía. Así que felicidades una vez más y a disfrutar esta nueva máquina que seguramente a ustedes les va a traer muchas alegrías, pero a la ciudadanía les va a traer enormes satisfacciones y mucha seguridad. Muchas gracias, buenos días. Siguiendo con la ceremonia procederemos a efectuar el retiro en Los Gallardetes. Este significativo acto nos llena de emoción porque marca la despedida del servicio de la máquina Renault Camiva Premium SP que nos acompañó desde 1999 entregando tecnología y profesionalismo al Cuerpo de Bomberos de Santiago y respondiendo a las diferentes emergencias que se presentaron por más de dos décadas. Para efectuar el retiro invitamos al superintendente de la institución, al segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Don Diego Velázquez Medrano, al director de la tercera compañía y al capitán Giorgio Tromben Marconi. Para continuar con la ceremonia se procederá a la postura de Los Gallardetes en la nueva ceremonia de Los Gallardetes. la nueva pieza de material mayor B3. la primera compañía de los Gallardetes en la nueva conines de la Cuerpo de Guarpa del Camino de los Gallardetes Señor Capitán, conforme a lo dispuesto en el número 6 del artículo 29 del Reglamento General del Cuerpo de Bomberos de Santiago, con esta fecha se ha dictado la siguiente, orden del día número 90 del 2021. A contar de esta fecha, DC de baja de la dotación de la tercera compañía, la pieza de material mayor B3, carro bomba marca Renault Camiba, modelo FPT Premium 260SP, año 1998, motor número 83-M030-1576, chasis número VF622AXA. 0P-000045 y reasígnase al Centro de Mantención y Logística, quedando a disposición del Departamento de Material Mayor hasta su nueva reasignación. Dese cuenta al Consejo de Oficiales Generales, notifíquese a la Comandancia, Secretaría General, Compañías e Interesados. Gabriel Huerta Torres, Comandante. Señor Capitán, conforme a lo dispuesto en los números 6 y 11 del artículo 29 del Reglamento General del Cuerpo de Bomberos de Santiago, con esta fecha se ha dictado la siguiente, orden del día número 91 del 2021. A contar de las 15.03 horas, del jueves 9 de septiembre del 2021, desee de alta e incorpórese al servicio de la tercera compañía, la pieza de material mayor, carro bomba marca Spartan, modelo Metro Startout, año 2021. Número de motor, 7472-5030. Número de chasis, 4S9BDEUS4MB5592-17, la que se denominará a contar de esta fecha P3. La referida pieza de material mayor será despachada, de acuerdo a lo indicado, por el sistema de despacho institucional. De ese cuenta al Consejo de Oficiales Generales, notifíquese a la Comandancia, Secretaría General, Compañías e Interesados. Gabriel Huerta Torres, Comandante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!